Estamos organizando para el 6, 7 y 8 de mayo, ¿cierto? La décima primera, el décimo primer rally de la calle Angosta. O sea, nosotros venimos haciendo ya 10 eventos cada vez más exitosos, con muy buena participación de vehículos y de público, y por lo tanto nos da ganas, nos da fuerza para seguir trabajando en lo mismo. Hemos tenido vehículos del año 1910 en otros encuentros. Ahora, por supuesto, empiezan las inscripciones y veremos, digamos... Pero normalmente está desde 10, 15, 20, hasta vehículos, algunos del año 80 con características especiales, ¿cierto? Que lo hacen un vehículo atrayente. Por ejemplo, estamos hablando de una Ferrari, de un Porsche, que han venido en algún momento, que son vehículos que normalmente uno no tiene la oportunidad de disfrutarlos en Villa Mercedes. Entonces, acercarles y verlos es muy importante. El año pasado fueron 90 autos que vinieron de afuera. Este año esperemos que sean iguales, pero siempre más o menos arriba de 60, 70 vehículos que vienen a Villa Mercedes. De todo el país, porque vienen hasta del Chaco. Este es un atractivo deportivo, cultural, social y turismo. Porque la gente que viene de afuera conoce la ciudad, conoce la provincia y es un embajador que vuelve a su provincia diciendo las bondades y las bellezas que tiene San Luis Villa Mercedes. Va a ser el rulo también por el que se cobre el circuito trazado por la gente de Ababim, la asociación de vehículos antiguos. Gracias.